Rumi Olivo y Francisco Pacheco unen su talento para enaltecer el folclore venezolano. El día de hoy estamos en el lanzamiento de su tema musical Dale Joropeado. Rumi, Francisco, bienvenidos. Queremos escuchar en primera instancia cómo va latiendo ese corazón. Me imagino que a mil kilómetros por hora y las impresiones. ¿A quién se le ocurrió este proyecto excepcional? Sabemos que Blas Ruiz es un compositor maravilloso. Pero esa fusión, la música llanera, la música central, Rodolfo Tullero. Rumi, bienvenida. Francisco, bienvenido. Gracias, Dios. Muy buenas tardes a todos los presentes. Gracias a todos por estar con nosotros esta tarde. Muy agradecidos de verdad por haber asistido a esta invitación para presentarles Dale Joropeado. Desde hace muchos años, como mucha gente lo sabe, he venido promocionando las distintas formas de bailar en Joropo. En todo mi show. Porque hay más de un baile de Joropo, una forma de bailar. Ahí está el Joropo Central, el Joropo Llanero, el Joropo Lletal, el Joropo Guayanés, el Joropo Andino. El Joropo de los que tocan hasta ahorita, hasta el Joropo de allá de Cogedes, un Joropo distinto. El Joropo Colonero, que ahora lo están haciendo con un acordeón. El Tamananga, que es un paso de un baile que se hace en Lara. Tenemos una diversidad de formas de ejecutar y bailar en Joropo. Y yo lo he venido haciendo hace muchos años. Y en esta oportunidad, y que lo hemos hecho en varias oportunidades en producciones, que hemos grabado con coroperos, con artistas de la música central. Y lo vamos a seguir haciendo en cada producción. Tuve la oportunidad de ver este tema y hablarlo con mis hermanos, con mi hermano Fernando Olivo, con mis hijos. Y de plantearnos la idea de hacer una fusión de dos Joropos en un tema con el arpa central, que tiene cuerdas diferentes al arpa llanera. En este caso, tiene 35 cuerdas entre acero y nylon. Y el arpa llanera tiene 32 cuerdas de acero. Y quise, pues, muy emocionada por la idea de fusionar estos dos Joropos y invitar a un gran ícono de nuestro folcloro venezolano, como es Francisco Pacheco. Querido, aragüeño, representa a la agüedad y a Venezuela en su extensión, porque canta todos los estilos. Y esta servidora llanera, que le habla en Alagua, que también aprendió a querer la música central y a bailarla con mucho respeto y mucho cariño, y también siempre le hemos exaltado. Yo le doy las gracias a Francisco. Después salimos hablando, pero quiero darle la oportunidad porque él aceptó humildemente estar en esta producción. Yo quiero que le brindemos un aplauso, dándole gracias. Aplausos Y le doy las gracias al doctor de Susano, a Rey Melisero, a todos los medios que están presentes, los regaladores. Gracias, muchas gracias. Y ahora, Francisco Pacheco. Gracias, Rubi. Gracias a todo este público hermoso que hoy se la cita en esta bienvenida de este hermoso video y además canción, en el cual, bueno, me involucra nuestra amiga Rubi Olivo. Yo recuerdo el momento que Rubi me llama y me dice, le estoy preparando un moroco. ¿Tú crees que puedes participar conmigo en este moroco? Le digo, ¿pero de qué forma? No, vamos a hacerlo como una especie de contrarontero. Y para mí, esto de la invitación que me hace Rubi, pues, le da un compromiso porque me tuve que aprender el tema para poder más o menos llegarle a Rubi a interpretar el moroco central morocoyanero. Bueno, yo estoy muy sorprendida porque de verdad que apenas ensayamos y lo hizo muy bien, muy disciplinado, muchas cosas. Y aquí unimos esfuerzos tanto musicales como con gente que participó en la producción. Quiero darles las gracias a Luis Alberto Sácaro, Sácaro Pils, que nos trajo también a Producciones Raya, con Gilbert, con Andrea, y Producciones Caguana, Quiseño Caguana. Todo el equipo que participó con nosotros en esa producción, Infinity Producciones. Y todo ese calor, el maestro Gustavo Vilaza, su esposa, los variadores que trajeron del TUI, mis variadores de La Victoria, parte de mi familia. De verdad que se me acumularon esfuerzos para hacer algo con mucho amor y mucho caliente. Escogimos la Hacienda Santa Teresa, que tiene un paisaje hermoso que representa la aragüenidad con sus baños de aragua, con sus chamorajos, con sus cañaverales, sus sembradíos de caña que aún todavía le quedan unos cuantos y que en las tardes, cuando vas bajando de Caracas hacia Valencia o Maracay, disfrutas de los bellos cañaverales floreados en una tarde maravillosa. Eso representa la aragüenidad. Y por eso quisimos hacerlo en esa locación. Quiero darle gracias a la Hacienda Santa Teresa por enfrentarnos su locación para hacer unos corazones bellísimos con bailadores de Maracay, Estado Aragua, de la fundación de Maracay, Coil Flor, algo así se llama, y Crears del Pueblo de Suata. Pero además, porque este es un video netamente cultural, donde se habla de jolgorio, joloco es alegría, es entusiasmo, es florecer, es baile. Y eso es lo que vamos a ver. No vamos a ver ninguna temática de nadie despechado diciéndole al otro, maltratando al otro ni la mujer ni al hombre, ni una competencia ni un despecho. Lo que estamos viendo es la exposición de un género musical que con tanto orgullo nosotros lo cantamos, lo discutimos, lo transmitimos, es el joloco. En este caso, dale joloco, que lo que queremos es que se peguen, actan. Dale joloco, donde quiera que tú vayas, le des joloco, porque el joloco es alegría, es entusiasmo y es esperanza. Y con todo ese equipo que nos unimos, el maestro Fernando Olivo, mi hermano, en la producción, con mis músicos, el maestro Gustavo Laza, con el ARPA, y todo lo que hizo Guatamaya Music, que ha estado con nosotros en este trabajo tan arduo, que en cada momento haciendo un trabajo hermoso. Quiero darle también las gracias a Manuel por ayudarnos en la convocatoria a todos los medios, pero le damos también las gracias a todos los que participaron en el patrocinio, a la gente de HB de La Victoria, a Samilworth de Miami, a Aldara Láser, todos los que estuvieron allí, la finca, el restaurante, apoyándonos en el patrocinio para el logro de este video y de este tema. Yo estoy muy agradecida de Francisco Pacheco, y bueno, yo quiero pedirles que a todos los que están presentes, que de la manera que puedan y estar su alcance, apoyen este tema que es folclor, que es alegría, que es folgorio, que es esperanza. ¡Dale, joropiao! En primicia, para que ustedes disfruten formalmente de este maravilloso tema. ¡Dale, joropiao! Rubio Olivo, la flor de zaraza y Francisco Pacheco, el cantista mayor de la pureza. Hay un colombo bien alegre que fue amado y ya la muchacha tiene el gol para ellos mandado Vamos bailadores, vocal de fridá, para que se enamore y lo viento es verdad Me lavo el corojo, calla y está regado, si no lo detienen mientras se ha lanzado Resulta que hoy día, está muy actualizado, ellos son plata de artistas, que nos tomen por roteado Realmente con artistas, si no toman en aguazo, porque el ponimiento le gusta es que lo tomen por roteado Dale, 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 dale Dale, 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 dale Gracias.